¡Limpiense los zapatos! ¡Rebala! ¡Bien, que no está bien! ¡Lo ganó!, ¡Limpiense los zapatos! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Limpiense los zapatos! ¡Lo ganó! Ahí viene. ¡Gracias! 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 ¡Out! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nomás es una, la de la banda! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Abre! ¡Cerca, cerca! ¡Ataca, ataca! ¡Sí! ¡No hay! ¡Dentro! ¡No! ¡Suave! ¡Habla! ¡No! ¡No! ¡Bien, Rosy! ¡Bien, Rosy! ¡Venga, venga! ¡Bien, Rosy! ¡Bien! ¡Allá está, pero viene al centro! ¡Gracias! 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 ¡Que venga, que nos suba!